Y pues vamos a iniciar con lo que es un hermoso commentary track Para los que nos vayan a ver en video que son como 658 mil personas Creo, espero Bueno, el propósito de un commentary track es bastante interesante Ustedes seguramente lo vieron en algún video o en un DVD o en un Blu-ray Y es básicamente acompañar la película con los comentarios de personas que estuvieron envueltas Y de repente pues un colado, ¿verdad? ¿Cómo soy yo? Entonces nosotros vamos a dar lo que es el play Cuando nosotros le pongamos play a la película que vamos a estar viendo acá Ahorita voy a presentar con quienes estamos desde luego Y ustedes se darán cuenta cuando digamos play, ¿cómo empieza? Es para que ustedes en su reproductor de MP3 le pongan play Y esto va a estar sincronizado con la proyección que van a estar viendo en cines Y eventualmente en Blu-ray y en DVD o en Netflix Pero bueno, es otra cuestión Afortunadamente no estoy solo porque sería un poco aburrido Tenemos, estamos degustando en este momento parte de, es parte del ¿Cómo se dice? Como que la experiencia completa que sea también gastronómica Quiero creer yo Pero bueno, vamos a presentar desde luego quienes nos están acompañando Y primero soñador y bella ella es Andrea Mucho gusto Noten cómo está este un poco ¿Por qué te pusiste roja? Son los niveles, el contraste, no soy yo Exactamente Ahora hacemos corrección de color Exacto Lo corriges en post Exactamente Y tenemos precisamente quien está haciendo la corrección en los comentarios de dirección Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl Fuentes Y bueno, el propósito por el que estamos haciendo esto es presente para que lo acompañen Acompañen con la presentación Primero esta película va a tener un lanzamiento en competencia en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara Y después la vamos a tener desde luego en su distribución nacional Entonces esto es como un pequeño adelanto Esperamos que les guste Pero pues desde luego esperamos que vean la película Y este track de audio lo acompañen cuando vayan a verlo en una segunda ocasión Porque pues así generamos e inflamos taquilla, ¿verdad? Sí Entonces pues Aquí es donde yo volteo esto estragicamente Y pues yo creo que ya vamos a empezar Aquí es lo que estamos nosotros degustando Y pues como ven si le ponemos play Bien Y bueno, primero que nada me gustaría saber un poco de ¿Cómo surgió la idea para esta, para el guión? O es pregunta que no debía haber hecho al principio No, está bien La verdad es que ya no me acuerdo No, no dije eso A mí me interesaba hacer una película Que en un principio tratara sobre la idea del mal No sé si acabo tratando de eso Pero pues me interesaba como buscar una forma de mal Y poner a un grupo de personajes que funcionaran alrededor de ese mal Y en este caso, pues este departamento es como un pedazo del infierno Como ya verá Pero bueno, para eso todavía falta mucho No sé si Y habría que dejar que se fuera asomando el infierno por sí mismo Aquí estamos viendo una foto de Andrea Que es con lo que comienza la película Es una foto real de book de Andrea de hace mucho tiempo Esa que aparece en la portada de la película No es la portada Yo le digo la portada Soy yo Exacto Y ahora me ven entrar cargando a una muchachilla Esa Ay, pero me llama la atención porque entramos y entramos fuerte O sea, no es... Sí Los créditos de entrada Fue como para sobrecer el trancazo, ¿eh? La verdad es que yo tenía muchas ganas de tener una película Que empezara con una pantalla de créditos Que fuera una imagen fija Como hace mucho, ya no sé Antes era una práctica más común Yo debo decir que yo no la había visto Es la primera vez que la veo Entonces, este... Sé que tengo que estar haciendo comentarios al respecto Pero estoy también como... Así como de, ok Estamos viendo dos personajes Que son como los dos que inician El planteamiento de la historia, ¿no? Este... El personaje que hago yo Y una... Un personaje que habla un idioma raro Es como una especie de mezcla, ¿no? Es, no sé, como francés Pero con portugués, con español Con anglés, con qué sé yo Sí Con alemán Con alemán Eso fue un... Saludos a Alejandro, hermano Saludos Que deberías estar acompañándonos aquí en Grato Pero bueno, saludos Ya luego nos acompañarás Se perdió la pizza Creo que eso fue como muy interesante Tener que someter a Michelle Que es la actriz que hace a Dina A que tuviera que hablar varios idiomas, ¿no? Bueno, no los logró dominar Pero tuvo que aprenderse los diálogos en distintos idiomas No Y el chiste era precisamente que No es que se aprendiera una frase en particular Y ya Sino que tenía que tener como una batería de frases Con las que pudiera responder Y usarlas en distintos momentos o no usarlas O sea Cada secuencia tiene muchísima improvisación Entonces no siempre pasaba lo mismo Entonces ella tenía que Como que tenía algún bagaje de Una... Pues una batería De... De... De posibles respuestas en distintos idiomas Eso es una... Digamos que es como ya una línea de trabajo Muy interesante con Raúl Porque de alguna manera Teníamos el guión Y... Igual que en Todo el Mundo Tiene Alguien Menos Yo Y que en otros proyectos que hemos trabajado Se nos permite mucha creatividad En cuanto a la construcción de los diálogos En la película Entonces... Pues de pronto no todo salía igual ¿No? Hacíamos tomas que en una pasaba una cosa En otra otra Una pregunta Porque ahorita mencionaste Precisamente el aspecto de la improvisación Porque es más como Voy a generalizarlo Y ahí denme una cachetada Si me la merezco probablemente Pero tiene que ver más con la Con la intención Más que propiamente Ahorita decías los diálogos En distintos idiomas Pero por ejemplo ¿Qué fue? Fue así como que muy tortuoso el rollo Como cuántas... Cuántas tomas se tomaban por escena Sé que varía O sea, tampoco es así como Algún cálculo matemático Hay una particular que vamos a ver más adelante Que fue tortuosa Porque dura como 25 minutos Madre sí Entonces si de pronto Al minuto 20 algo fallaba Sí Esa... Sí, 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 sí Las demás duran como Un poco menos Pero... Yo fui muy feliz Porque, digo Entiendo que para los actores Es un poco medio agotador Pero... La forma en la que la filmamos Es como para mí así Mi sueño dorado Que era Filmar toda la noche Irnos a dormir en la mañana Sí Y regresar en la tarde Y volver a filmar toda la noche Y eso para mí es como Mi día de trabajo así Ideal Soñado O sea Yo odio levantarme temprano Y odio dormir en la noche O sea, como que me gusta Hacer cosas en la noche Entonces aquí era así de... Era como un guión que Permitía que todo el mundo Se adaptara a esa forma De vivir Que también tiene El asistente de dirección Francisco Rivera Le mandamos un saludo Él es todavía más noctámbulo Y más insomne que yo Entonces Como que él y yo Estábamos muy felices Sí No sé cómo sobreviven A este tipo de... Sí Son acturas noctámbulas Tú eres más este... Tempranera, Andrea O más regular Sí Bueno, ahorita Estás comiendo más Mejor me espero a que... No hay comillas, dicha Pero yo me adapto Aquí, por ejemplo Me encanta lo mal Que se ve Andrea O sea, se ve realmente Demacrada Aunque si me preguntas A mí me hubiera gustado Verme más demacrada Sí Pero yo soy una atascada No sé si puedes Espero que no sea Como que es poledo Porque aquí de entrada El aspecto que tienen Las dos exces principales Es increíblemente Característico Es inconfundible Me acuerdo que Desde que veíamos Los primeros avances Los posters Concretamente Y el juego Obviamente De palabras Con el nombre Con los nombres Te marca Como un juego De dualidades Entonces tienes Como que el aspecto De pureza Y el aspecto Pues ahorita Hablas de lo demacrado De lo derroído En cierto sentido No sé si puedas Platicarnos Un poquito Acerca De la construcción Del personaje ¿Qué elementos Crees que tú Que sean Los que Se sienten vitales Sobre todo En este caso El aspecto físico Que es lo que estamos viendo Pero eso Al final de cuentas Se refleja En la esencia Del mismo ¿Qué nos podrías Decir de eso? Primero que nada Tenía que verse Muy delgada Tenía que verse Muy demacrada Tenía que reflejar Como la historia La historia De decadencia Que ella tiene O sea En el punto En el que Estamos viendo Este personaje En este momento Lo que yo desearía Pero no sé Si va a ocurrir Pero lo que a mí Me gustaría Que ocurriase Era que el público Dijera Esta vieja Lleva un rato Ya en una situación De muchísima De muchísima urgencia Este es un personaje Que ahorita Ya está En una situación De De abstinencia De abstinencia Es adicta Y está Está perdiéndola Ya fue traicionada Ahorita lo vamos a ir viendo Pero Pero digamos Que este instante Es como que Ella no puede creer Mucho Su golpe de suerte ¿No? Por la línea De trabajo Que ella tiene Lo que está pasando En este momento Es así como de ¡Wow! O sea, no Esto es raro No, realmente Yo no te hablo Pero Es que esta oficina De mercancía Es muy especial Por ejemplo Ahí ya empezamos a ver De qué está hablando Está hablando De mercancía Y Estamos viendo Una variante Muy particular De lo que sería Literalmente Un tratante de blancas Muy blancas O sea Pero Ahora Para la construcción Del personaje Una de las cosas Que hicimos Fue hacer una investigación Sobre Pues Todo ese universo ¿No? Todo lo que es el tema De La trata de personas Porque además Muchísimas organizaciones ONGs y todo Nos dijeron No se dice trata de blancas Porque El color de la piel No es indiferente ¿No? O sea El tráfico humano Va más allá De la raza Y del sexo O sea Hay hombres Que son sometidos Al tráfico Para confines De explotación sexual Hay niños Hay niñas Hay Entonces Es una gama Perversa O sea Ese es un universo Que cuando empezamos A indagar Y cuando yo empecé A tener que Averiguar Qué era lo que hacían Las personas Que se dedican A este tipo de cosas Fue francamente Nefasto Y doloroso ¿No? Lo cual ayudó Un poco Para mi personaje Como para construir La idea de la película Porque al final de cuentas De lo que quería hablar Raúl Y de lo que queríamos hablar Era de la Decadencia humana Y yo creo que nada Refleja más claramente La decadencia humana Que alguien que se dedica A comercializar A otros humanos Con fines de explotación sexual Pero no solamente Para eso ¿No? O sea Hay también Tráfico de órganos Hay un montón de Esclavismo Son naristas muy Muy nauseabundas ¿No? Y este personaje En particular Pues se dedica A la explotación O sea Al tráfico de personas Con fines de explotación sexual Porque Poco a poco Lo irán viendo ¿Por qué? ¿No? Pero digamos que ella ¡Ahora! ¡Cómo vas a utilizar Que te quede bien claro! ¡Órale! Me puse muy poco Ahí le solté un chingada Se llama Sacaste la intensidad ¿Eh? ¡Sí! Pero para mí También importante O sea Esta parte que dice Andrea Es vital Para la película Pero Yo lo que intenté No sé si se logra Es como que No tampoco creo que sea una película Que se trate Sobre la trata ¿Me explico? No, no, no O sea Volviendo a la idea De lo del mal O sea Tiene cuentas Lo que hace Lo que está haciendo ella Es encontrarse con el mal En esa forma Pero no es que sea Como la única forma De mal O sea Plantear de alguna manera Que posible Que el mal no tienes que hacer No quiero sonar como que tienes que ser bueno Y como predicador O algo así Pero Un poco Vamos a ver que El mal no tiene que ser brutalmente despiadado Y brutalmente criminal Para ser mal El lastimar a otra persona Puede pasar a niveles mucho menos graves que esto Y puede empezar desde ahí Sí, lo entiendo Sí, lo entiendo Pero en este caso Sí estamos retratando ese nivel de mal ¿No? No, sí, sí, sí A final de cuentas Lo que está haciendo este personaje Es como que el último nivel de maldad ¿No? Al que tú podrías imaginar Que además A mí lo que me parece muy interesante Es esta idea de Cómo somos de pronto Las mismas mujeres Las que nos sometemos a nosotros A este tipo de cosas ¿No? Uno podría pensar Cómo un personaje femenino Una mujer Se dedica a esto Y de hecho Es muy frecuente Que una parte del enganche Sea De mujeres entre mujeres Y aquí lo que es muy interesante Es Cómo se filmó esto Que fue muy complicado Sí Este Como era madrugada Pues hacía mucho frío Y el agua En la ficción El agua está fría Pero en la realidad también Porque Si hubiera estado caliente Se vería el vapor Entonces realmente Ahí Michelle Estaba congelando Porque Estaba helada el agua Y Estamos filmando Un espacio muy chistito Muy complicado Pero que ajusto Como tenía que ser Toda la película La filmamos En la casa de fotógrafos Sí De Jerónimo Rodríguez En quien le mandamos Un gran abrazo Y a su vecina también Que pobrecita Era una señora Ya como de la tercera edad A la que se le avisó Que estábamos ahí En el rodaje Y todo Pero la señora Como que de pronto Se le hizo la onda Entonces ¿Te acuerdas? Que de pronto Se nos aparecía La viejita Buscando a su gato Y nosotros Hacía en mitad De la toma Acción Y la viejita Tocaba Tac, tac, tac Y todo Fue muy Tenía un montón De cosas lindas Esa locación Sí Porque lo que nosotros Vemos en pantalla Es un departamento Muy decadente Sucio Pero en realidad La casa de Jerónimo Es preciosa Entonces ahí también En el departamento De arte Con Toda la gente Que se encargó Como de hacer el set Y así Hicieron una súper chamba Porque la verdad Es que sí Sí se veía de la tuna Yo fui una vez Hacía una junta En casa de Jero Y dije Ay, pero ¿Cómo me van a hacer? Va a que esto quede Como dicen que va a quedar Y era muy divertido Porque el set Pues tenía una continuidad En su mugrero O sea, era un mugrero El departamento De Ana Y un lunes Fue la señora Que hace el aseo Limpió todo Limpió todo O sea, nos destruyó el set Porque lo dejó reluciente Sí, no, no, no Pobrecitos Pobrecitos Y sí, era así Llegaba arte Decía Todo lo que quieran tirar Ahora tírenlo en el set ¿No? Sí, o sea Tienen las cordillas Papeles Era así como así Nada más que sí Eso estaba muy padre Porque eran como muy cuidadosos De que los objetos Y la basura Y todo Quedaran en continuidad Entonces era como de No, 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 no Esa servilleta no estaba ahí Y ese vaso Tampoco Y por qué no Aquí hay muchísima improvisación En esta secuencia O sea El guión era así como que Se meten a bañar Y hablan Y ustedes ahí como que Pues sí construyeron Todo un desarrollo De la secuencia ¿No? Era como muy claro De dónde A dónde tenían que llegar Pero todo lo de medio Sí lo pusieron ustedes Ese es un estilo Que a mí me gusta mucho Es muy lindo Porque te da Un punto de partida Y un objetivo Al cual llegar Y tú te tienes que encargar Como de llenar el camino O de trazar el camino Para llegar a ese objetivo ¿No? Es un estilo muy interesante Me ha pasado con otros directores Que, o sea, por ejemplo Julián Hernández Al que le mandamos también Un saludo enorme Y lo queremos mucho Para Julián Es muy importante Que los actores Digamos exactamente Lo que está en el guión Sin cambiar una sola palabra Porque él tiene esta idea Y creo que también Es muy válida y clara De que si el actor Se acostumbra a hablar Como normalmente habla No estás realmente Haciendo una chamba Actoral Exigente ¿No? O sea, tienes que poder hablar Como hablaría el personaje Esa es una línea ¿No? Creo que esta no evita Que yo hable Como habla el personaje De hecho, pues Pues ahí hablo De una forma muy diferente A cómo hablo Todo el mundo Tiene que irnos yo Y cómo hablo Dime que si estoy hablando Diferente ahora que ahí ¿No? Porque ella es muy mala Ella es odiosa Es la segunda vez Que me hacen hacer Un personaje Que no sonríe ¿Crees que ya te están Tipificando en cierto 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 tipo de personaje En cierto papel? Es como decía Este, ¿qué? Creo que era Beth Davis O algo bien Me encanta interpretar Este Perras Porque Es realmente un reto Porque yo no lo soy ¿No? Algo así ¿Te identificas con esa visión O con el personaje? Exacto Este, pero sí Es muy Ah, mira, esta es una imagen Trata de las primeras promos ¿No? Lo que vimos ahorita El frame Ajá El de la mano Sí, sí, sí El de la mano Que además Esa secuencia de la regadera A mí me gusta mucho Porque lo que estás viendo Es el impacto Que tiene este personaje Al tener contacto Con algo que nosotros Damos como muy Muy por sentado Que es el agua ¿No? El agua corriente Ella no conoce De dónde ella viene No hay agua corriente Nunca se ha bañado Entonces es la primera vez Que ella siente el agua Para ella el agua Es un mito Del que le platicaron O del que leyó O del que le informaron Bueno, pero eso dice Porque tampoco sabemos Realmente si es así Pero su reacción Lo confirma ¿No? O sea, yo sí creo Que ahí está bien logrado O sea, tú sí le crees Yo sí le creo Y a Ana le cree Yo no lo sé Si tú quieres venir No vengas y ya Ahí la foto La foto es muy interesante Como lo compró Pero pasate bien Sí Que además yo no sé Cómo no se cansaba No chingona Aquí te espero Si quieres Porque sí Porque si hizo una cámara En mano En todos estos planes Le dijimos Que era literal En mano O sea, era él cargando La cámara No traer un estabilizador O sea, lo intentamos Hacer primero con el estabilizador Así Y Jeroa dijo No, no quiero hacerlo Jeroa como que quería sentir la cámara Así como en sus brazos Directamente Toda la película la filmamos Con un mismo lente Toda la película está hecha Con el mismo lente No hay ningún cambio de lente En toda la película Y dije muchas veces Toda la película Toda la película ¿En toda la película? Toda la película Y aquí ya viene Esta monita Ya recién bañada Sí Ya se quitó la sustancia Viscosa Son las tres de la mañana Nadie va al parque Las tres de la mañana Y sí, eran como las tres de la mañana Sí Está muy chistoso A mí lo que me gustó mucho también De este momento Es como O sea, si vemos una Ana Muy brutal Muy violenta Sabemos a este punto Ya sabemos cuáles son sus intenciones Con esta chavita Pero a mí lo que me gusta Es como poco a poco Ella Sin darse cuenta Tiene ciertos gestos Casi maternales Con ella ¡Muta madre! Contigo ¿No entiendes? ¿Ves? Por ejemplo Le falta la chancla Bueno, no sé Sí, exacto Te voy a dar la razón Para que llores Es lo único que le faltó Y la manera en que Dina Se relaciona con la ropa No, bueno O sea, tampoco hay ropa en tu país No se visten No Me gusta también esta idea De que Ella está hablándole en inglés En alemán Y todo Y como que Por alguna razón Esta Entiende Pero le contesta en español ¿No? Esta Esta Pero es muy como La onda cultural gringa ¿No? Que Crees que Es el cliché De que si te hablo más fuerte Y más pausado Me vas a entender Entender Sí Aquí también hay un gran trabajo de ella En el guión No sé qué decía en esa parte Pero Cuando le enseña a caminar Me hizo una secuencia muy bonita Me gusta mucho este encuadre Porque es muy primitivo O sea, son los pies cortados Este Ahorita que ya estamos filmando otra película Que tiene que ver con el cine primitivo Me gusta Un paso tras otro No te detengas Avanza Avanza Ella Pues ella La idea es que ella hacía pasarelas La idea es que ella Sí Ay Ay Esta parte ya me acordé Es bien triste No, no, no A coger A coger Sexo Sí Ahí ella como que ya empieza a decir Te van a chingar Te van a chingar Es un poco la idea Aquí sigue interesante porque Bueno Es primera vez que yo estoy viendo esta película Pero tenemos Y esto no es secreto Porque viene desde la misma sinopsis A menos que alguien haya espoliado en la sinopsis Pero tienes el choque de realidades Y por ejemplo es cuando te llega un libro en blanco Y lo que estoy viendo aquí es Bueno, ok El libro en blanco va a ser lo que tú termines haciendo con él Y aquí precisamente tu personaje Está caminando No sé si se puede decir una línea de moral Tal vez muy gris Porque lo que está haciendo es No es por maldad Es como porque es lo que conoces Es por la necesidad O de ti estoy viendo moros con tranchetes, Andrea Yo creo que sí es maldad O sea, a final de cuentas No hay forma de justificar éticamente Lo que ella está haciendo, ¿no? O sea, yo no podría decir No, no lo hace por maldad Sería como Buscarle chichis a las hormigas, la verdad Sí es maldad A lo mejor es una maldad ya Demasiado Adaptada a sí misma Ya se acostumbró a ella Ya, sí O sea, ya no es Pero por ejemplo Aquí Ella está en un momento tan rudo Que ahorita lo que acabamos de ver Es que ella le pregunta ¿Has cogido? Dina le responde que no Ana se da cuenta que Dina es virgen Y entonces la abraza Y le pide perdón Ese gesto es como Son pequeños atisbos Contradictorios que tiene este personaje Que a mí me gustan mucho En esta idea de decir sí Hay un nivel real de maldad Y aún así Hay ciertos atisbos de humanidad Pero aquí no parece que sea de Claudia No me gustan Ay, mira, esta es Claudia Sí Díjese que iba a ir al maquero Pero no de nuevo Entonces si le da chance En media hora Ahorita No es ok No Y das por dármelo hoy Lo sé Ay, qué buena es Claudia Su cara, su mirada Y ahí ya Ella está sintiendo la presión El cobro Y eso no es la punita de mí, ¿verdad? Ay, mira Eh, Raúl, aprovechando una pregunta Hablando un poquito más del Si no así Porque ya nos quedamos bien clavados Eh, tenías algún tipo de referencias O storyboarderos Sobre el juego de fotografía Porque por ejemplo Lo que estamos viendo ahorita Me encanta el El juego en planos O bueno El juego en la separación Que tienes con los personajes ¿Tuviste algún tipo de referencia? O fue así como Bueno ¿De dónde surgió más bien? El juego de fotografía Había como ciertos planos Que yo tenía muy claro Que quería hacer Creo que uno de estos Era Uno de esos planos Era este Pero en realidad Y más bien traté de obedecer Los trazos que íbamos haciendo Los actores y yo Lo que hicimos realmente fue Ensayar una semana Ya en la casa O sea, en el departamento Nos juntamos a correr La película en la casa Pero no como No diría como tal A ensayar Sino a inventarla Porque era como Bueno, a ver En esta secuencia Vamos a ver qué hacemos Y empezamos a definir Los trazos de 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 cada secuencia Durante esa semana Y a partir de ese trabajo Ya empecé yo a Pues sí A como hacer ciertos dibujos Y así de Eh ¿Qué planos usar? ¿En qué momento? No hice como tal Un storyboard Porque hubiera sido Muy fatigante ¿Crees que estoy jugando? Todo el tiempo Se está moviendo la cámara Y así Pero más bien tenía Como muy claros Ciertos puntos Como que Lo punteado De la línea punteada Era lo que tenía Muy claro Como en dibujos Y en plantilla Y así Y aquí ya le revela El asunto O sea, no es un juego Te vas a morir Si yo te digo Que te quedas ahí Parada y en silencio Te quedas parada Y en silencio ¿Qué es lo hablo A veces? Perdón Vas a aplicar Lo de En serio Me escucho así Bien Te vale Que sea la última chivadera Que te haces Quedó claro Un poco Esa era la idea Que si hay una amenaza física Pero Es más Tendría que Tenía que ser más fuerte La amenaza Energética La amenaza No energética De Ay, los abros No, sino La energía De Ana Tiene que ser apabullante Contra Dina Tenía que ser así La voz de Ana Tenía que detener A Dina Porque más adelante Vamos a ver Que en realidad Dina Tiene ahí sus Sus Pero es más adelante Es más adelante Pero Dina Dina no es Lo que se No es solo lo que se ve En el principio Y ahora sí ya llegó El diablo Y aquí ya viene El jefe De esta vieja No, la jefa De esta vieja O el jefe Ya no me acuerdo Es la jefa Oh, que la Spoiler Por ejemplo Pues Yo nomás Debo decir Yo no fumo ¿No? Algún fumador Este Empedernido crónico Podrá notarlo Pero Esos cigarros Pero mira nada más Ve ahí nomás Tamara es una Grandiosa Y es una hermosa Que Tamara también estuvo En la de todo el mundo ¿No? Sí Sí me acuerdo Que ella es Sale en la librería En la librería Ella es Exacto Es Patricia Es un genón O sea Su presencia es Y ahora está también En la película Que estamos filmando Ahora que se llama Contar el amor Y es tan generosa En el set O sea Es una de esas actrices Que dice Sí quiero trabajar Estás chingando Eso es un gesto precioso Como tira la basura Sí, sí, sí Llega a la casa Y tira la basura Y todo el desprecio Que siente Agua de la llave Agua de la regadera O agua de la excusa ¿Cuál prefieres Para un café? Algo que no le presento En el momento Esos son diálogos Improvisados Es una chida Improvisar con Tamara Es una verdadera delicia Para poder improvisar Con un actor El actor tiene que ser Generoso primero Y definitivamente Inteligente Porque si no No te da ¿Qué es mi doctorado? ¿Me puse la tocar? Ay, ese gesto Ya me acordé Ay, cómo la quiero a ella A ti la naga No se te quita Pero ni Esa es esa propiedad Esa relación Como crispada Entre ellas ¿Sabes? Tú sí rompes Con ese Con ese dicho De que la mona Aunque se vista De sed La mona Se queda Tú das El gatazo Cabrón Esto sí es un catfight Sin Pero está en otro nivel O sea, es completamente intelectual O sea, es Y con clase Es lo mejor Sí, sus gestos Está ahí dulcecitos Y esta cosa Así como Yo llevaba maquillaje En los dientes Esa es la primera vez Que me maquillan los dientes Para un personaje Y esa era la idea Que se le dieran los dientes Muy jodidos Y Primero probamos Hacerme un molde O sea, la idea era Que yo iba a tener Como dentadura Constantemente Y la Maestra De maquillaje Con el calderón Estuvo investigando Y todo Y decidió al final En favor de la actuación Porque me dijo Es que si te pongo Los dientes La moldura Vas a tener Dificultades de adicción Y va a ser difícil Entonces me dijo No Mejor te los maquillo Y consiguió Un maquillaje De dientes Que era Espectacular Realmente Se me veían Como si hubiera Pasado 18 años De no lavármelos Y tengo unos dientes Muy grandes O sea, así es Ese tipo de cosas Que como actor En un set Te ayudan A terminar ¿No? O sea, el personal Los personajes No los hicimos Solo nosotras Los hicimos entre todos Y pues en esos personajes Estás viendo el trabajo De Mariana Gandía Con el vestuario Cada una de las piezas De vestuario Pues las Las Pensó Meticulosamente ¿No? Y bueno Esto también Esa sumisión La acabamos de ver Agresiva Y dominante Con Dina Y ahorita acá Ya Se va Cuatro patas Enseña Porque Le urge Su dosis La cámara con la que le hicimos Queda una Una mira De Harry Con un excelente Q Que usamos Toda la película Una vez Además era Súper luminoso Todo Entonces La verdad La cámara era muy luminosa Y veía cosas Que a ojo No se veían Entonces eso De pronto Era un poco Era un poco raro Ya ver la toma Y ver que Que había cosas Que el ojo No registraba Y que si La cámara Si lo estaba Si lo estaba viendo Por la latitud Que tiene tan grande Tan amplia Pues la La cámara ¿No? Y aquí lo podemos ver Como en los niveles De blanco Todavía con color que hay Y los niveles de negro Que también Todavía con color Estas flores Me encantan Es como muy chistoso Ver Color En tu película ¿Sabes que la paciencia No es una de mis virtudes ¿Verdad? No mames No mames Tornela Limpata de coca buena ¿Qué mamá es esta? No No, sí está muy malita ella, ¿eh? Voy a querer las tres que me debes, más el 10% de recargo por no pagar con la chingada madre. Una pregunta, Raúl, porque ahorita hablabas presente del... Se utilizó básicamente un tipo de óptica y un tipo de cámara. ¿Hicieron pruebas con otras cámaras y otros lentes para ver lo de la estética? ¿O desde el principio tenían como que esa idea? Desde el principio teníamos como que esta idea. No hicimos pruebas con otra cámara, sí hicimos pruebas con el lente para ver cuál era el que nos funcionaba más. Creo que desde el principio teníamos muy claro que queríamos hacerla toda con uno solo. Más bien decidimos, pues claro, le traía muchas ganas a ese lente para hacer la película. Me parece que probamos otra longitud y esta, y entonces nos quedamos con esta. Y teníamos muy claro cómo queríamos que se viera la luz en la película, cómo tenía que haber estos puntos de luz como molestos a cada rato, como esa lámpara que está... Se siente un poco como cuando el coche de atrás te echa las luces altas, ¿no? Y eso va a pasar a lo largo de toda la película. Teníamos muy claro, por ejemplo, aquí en esta parte de la habitación, la cara de Pamela, que es Tamara, cómo queríamos que se viera. Que si te fijas, por ejemplo, ahí es como si tuvieras los ojos negros, pero sin la parte blanca de los ojos, ¿me explico? O sea, es como si su ojo completo fuera negro. Y eso es luz y sombra, pues. Y Jero lo logró perfectamente. Este es uno de los tiros que también tenía como muy claro que quería hacer. O sea, esta composición con las tres cabezas. Y Tamara, que se ve tan grande. O sea, ahí Andrés está parada de puntitas. Sí. Y Michelle está parada encima de una cama. Yo soy muy cortita. Tamara es gigantesca, ¿no? Tamara salta. Y vemos el techo. O sea, se incorpora el techo para que Tamara también se vea como tan grandota. Pamela. Como siempre, lo que me encanta es como ir fuera de campo, todo el tiempo ir fuera de campo, ¿no? O sea, estamos viendo a ellas ver. Vemos a Andrea ver a Pamela y a Pamela ver hacia afuera, pero no estamos viendo qué ve. Y nos estamos imaginando al personaje de Dina a partir de lo que ella, de la cara de ella, ¿no? Estamos viendo a través de la reacción de ella, no de ver, evidentemente, lo que está enfrente de ella. Ah, fíjate, ahorita estoy notando algo muy interesante, que es que en todo el mundo una de mis notas actorales que Raúl más me dio era como la idea del rostro parco, o sea, de no gestualizar mucho y así. Y en esto estoy viendo que me dejaste hacer un montón de gestos de... Entiendo, porque por ejemplo en este momento, para este punto, ella ya está en coca, entonces cuando uno ve a la gente que está en coca, pues sí, se les deforma la cara, ¿no? Pero me sorprende mucho ver como aquí Pamela es la que está parca y contenida y Ana está botada en otro lugar, ¿no? Mira nomás, esa toma está preciosa, el cabello oscuro de Pamela con el blanco de Dina, como un yin y un yang, ¡ay, soy una hippie! Ahorita la vas a poner, vamos a hablar de cristales y cosas así, ¿no? Y energías. Aquí me encanta cómo te descubres tú, o sea, cómo la rompes, cómo la separas. ¿Dónde pides matrimonio? Ana, te hablaste de cómo caminar. Sí. Y ahí ella, esta cosa como... Sí, se nota que puedes enseñar. ¡Cállate! Bueno, y en una clase, ¿qué más? ¿Terminó a reír? ¿Por? Sí. ¿Qué más reciente? ¿Cuándo en la vida te he traído mercancías sin dientes, mamá? Imagínate. O sea... Pues bonita, bonita no es. Bonita, bonita no es. Espero un juguero. No estamos cerrados ahí, de esa vida. Para ti, también lo podría decir yo de ti. Yo creo que a esta morra le puedo sacar tres veces más de lo que te estoy pidiendo. Pero, si lo voy y me dan la mitad... Y me parece interesante cómo... Ya salgo ganando. Cómo se genera como un ambiente muy distinto en la habitación. Sí, al de la sala. Al de la sala, ¿no? Y eso es todo luz y sombra y trabajo de arte, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Hijo. Yo sí estoy... No, no la había visto. Pues es que no puedo hacer comentarios porque quiero estarla viendo. Lo digo, quiero verla. ¿No? Me impresiona cómo la cara de... La dulzura de Tamara se convierte en eso, ¿no? En una pistola. Una pistola. ¿Qué es lo único que se te ocurre cuando no sabes qué hacer? ¿Sacar la pincha a buscar? Nada más acuérdate qué fue lo que pasó la última vez que sacaste esa chingadera. Que eso no lo... Y ahí... ¿Qué te acuerdes? ¿Qué fue lo que pasó la última vez que sacaste esa chingadera? ¿Tú crees que puedes venir con un pinche trajecito sastre, mamón, putá, malditos, a chingarme a mi casa? ¿Qué te acuerdes? Y aquí es fascinante esta confrontación que estamos teniendo porque tenemos un... No exactamente un volco de roles o de personajes, pero es muy interesante. Es como cuando metes en la licuadora y de repente elementos de uno se empiezan a ver reflejados en otro de los personajes. ¿Qué pasó ahí? Es una figura cinematográfica. Ah. Es un negro que funciona como una de libros. Ay, pensé que se había acabado la pila de mi compu, perdón. Pues sí, ya está ella en un plan muy hostille. Me encanta que le quede muy alto el... La rilla. A mí todo me queda muy alto. Ay, y el guapísimo. Y nunca igualable Hugo Catalano. Es un dandy. Es que es la primera vez que... No, bueno, tú ya has trabajado antes con Hugo, creo, ¿no, Andrea? Yo soy la felicidad de este mundo. Sí, es cierto. Y Raúl, ¿tú es la primera vez que te toca dirigirlo a él o es mi imaginación? Es la primera vez que me toca dirigir a un hombre, creo. No, 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 no. Fue una experiencia bien padre para mí, como animarme a trabajar con él, animarme a crear un personaje masculino que tuviera aristas. En todo el mundo tiene alguien menos yo. Básicamente me había dedicado a plantear que todos los hombres eran los tarados en la película, ¿no? Y aquí Raimundo tenía que ser gigantesco y tenía que ser como este demonio que acababa haciendo. Y creo que solo Hugo lo podía haber hecho. Entonces fue como para mí también un reto decir, ok, sí puedo dirigir, puedo trabajar y puedo crear con un hombre. Ahora estamos en una película en la que solo hay mujeres, pero bueno, por lo menos en esta ocasión pasó. ¿Cómo está tu familia? O sea, hace 10 años que no son ellos. Y aquí Hugo también en todo el diálogo. ¿Por? ¿Cuántas revisiones tuvo el guión? Digo, porque bueno, ya hablamos desde hace rato que hay un papel muy fuerte en lo que es la improvisación. Sin embargo, en lo que viene siendo tan solo la conceptualización de la historia y el problema es como cuántos borradores fueron. Fueron muy pocos. Realmente cuando cambió más la película fue cuando empezamos a montarla ahí en la casa. O sea, durante esa semana hubo que escribir mucho para poner un poco como en papel, aterrizar lo que se estaba creando cada día. Y era muy curioso, ya no recordaba, pero cuando corrimos la película completa sin cámara, no sé si te acuerdas. Sí, hicimos una. Hubo un ensayo donde ya corrimos la película completa sin cámara para timearlo. Era muy raro como una obra de teatro en donde tenías que ir siguiendo a los personajes, ¿no? Pero sin cámara no funciona. O sea, no, no, no. Ahora, nos olvidemos eso del teatro. Sí. Eso es como de... No, bueno, pero un poco la idea era eso. Si fuera obra de teatro hubiéramos ensayado como doscientas veces. No, depende. Depende de la obra. Todas las obras las ensayan así. Sí. Eso fue muy interesante porque de alguna manera, aunque sí hicimos ensayos, o sea, por ejemplo, pues a mí me tocó hacer muchos más ensayos con esto que con todo el mundo no tenía alguien menos yo. Yo con todo el mundo no hice realmente casi ningún ensayo. Aquí, aquí, perdón que te interrumpa, pero este me gustó mucho porque si no estuviera todo tan podrido, se verían como una familia contenta. Muy herantes, claro. Y aquí le pide con mi hermana. Se está viendo la casa que tiene y le pide que le dé que no. Sí, le está pidiendo cosas que ella... ¿Cómo es que puede ser? Que es una burla en realidad, porque obviamente él sabe. Tengo un té de manzanilla. Perfecto. Voy a dar el manzanillo. Sí, sí, sí. Me encanta el cinismo que puede reflejar Hugo Catalán. Creo que es un actor muy dinámico. Es un actor muy valiente. Es un actor muy entregado. O sea, yo, cuando empezamos el proyecto, pues obviamente todos los actores sabíamos que había restricciones presupuestales, que habíamos hecho toda la campaña fondeadora y todo. Y me acuerdo perfecto que el primer día de llamado, Hugo llegó. Hugo pensó que era una película. Pensó que era así como... Pero literal pensó que no iba a haber nada y llegó con unos tamales. Llegó con tamales para todos. Para cenar. Porque él no sabía si iba a haber alimentación. Entonces ese gesto dije, o sea, me lo llevo a mi casa. Sí, claro. Es un tipazo, ¿no? Y ahorita que hablabas de la campaña de fondeadora, porque me acuerdo que, precisamente, para promoverla grabaron pequeños segmentos, ¿no? Y me acuerdo precisamente porque creo que traía ese vestuario. Bueno, obviamente es parte del vestuario del personaje. No, no traía ese. No traía un traje y... Sí. O sea, yo tenía como muy claro que quería que si trajera un... Un super traje. Un super traje, sí. Pero desde entonces, desde la campaña, se le planteó, ¿sí? Sí. Sí, sí, sí. 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 Te he pedí una disculpa por haberme tomado el atrevimiento de hablarte, pero... No, 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 no. Todo está bien, ¿no? No necesitas... Sí, ahí se supone que ya cruzó un límite que no debía cruzar. Y todo esto que se ven a medias a los... La comida allá a medias, el vaso, todo eso. Los periódicos, todo eso es lo que limpió la señora. Pobre Coni. Tuvimos dos Conis en este proyecto. Coni Calderón y Coni... Coni, ¿cómo se apellida? Coni Martínez. Coni Martínez. Coni Martínez, que también ahora, igual que estamos filmando... Sí, ella también está. Contra la Monta, también están las dos Conis. Y ahora hay dos Tamaras. Dos Michels. Te hablé porque ella es especial. Yo nunca había visto a alguien así. Es muy joven. Habrá varios idiomas, pero no solamente es muy bonita. Dice cosas y habla de cosas que no entiendo mucho, pero... Pero sabe cosas. Y... No quería... No quería que hubiera intermediarios. Es una mustia ella. Lo que quiere es que se chinguen a la otra. Lo que quiere es que arde el mundo ella. Ya quiere arder... Ya quiere arder con el mundo. Confandida. Pero... Ya está mejor. ¿Aliste de comer? No quiso comer, pero... Tengo mucha agua. Es muy importante la tratación de la violencia. Imagínate. Se tiene que sentir cómodo. Sí. Que pues mira, perdón, pero en un país como México, donde tenemos todos los casos que hay de políticos involucrados en cuestiones de pederastia, de tratar con personas y así. Este es un retrato que puede ser muy incómodo y que incluso hay una parte que me hace decir que yo creo que incluso nos quedamos cándidos. O sea, creo que a lo mejor si alguien que realmente se dedica a esto lo ve, diría... Esos es amatecos. Es que va a ser Disney, ¿no? Exacto. Sí, pero de nuevo, es que creo yo que la película no se trataba de hacerlo de eso. O sea, yo vuelvo a la idea del mar, pero eso ya lo dice. Muchas veces un periodo se entierra y... Pues le ofrecen... Si necesitas salir, ¿la quieres? Ese gesto me encantaba. Así de... Está completamente segura de... Ahorita yo salgo corriendo y no hay pedo y él la detiene, ¿no? Sí, Ana. Les contactan y les ofrecen un trabajo aquí. Y sí, o sea, es lo que decía hace un rato. Aquí lo que me interesa ver es ver cómo... Raimundo es esta cosa como tan elegante en medio de la inundicia. Porque pues en el fondo él es esa misma inundicia. O sea, él es el plato de comida podrida, no es el traje que trae, pues... Se la doy a tomar. Sí. ¿Por qué no me habías mencionado este cuento que antes? ¿Por qué no lo hiciste? Permite que ella hable, por favor. Sí, sí. Trabajando. ¿Y qué? Es una brima muy lejana y... Y lo hago muy de vez en cuando. Bueno, no es algo que haga así como se me atenten. A una excepción. Te digo que ella es especial. Ya se puso los agujeros. Las hojas al cuello y la mesa. Me gusta tu actitud. Me gusta la gente que hace su trabajo. Que busque trabajar un poco más. Felicidades. Y sabes que me encantaría tener una cita con tu familia. Ya valió mal. Es un contacto muy valioso. ¿Verdad? Es que es muy de vez en cuando, ¿eh? No crees que... Qué cosa. Es muy raro verlo ya así en la pantalla. ¿Qué tal? No vale la atención. Por favor, no vale la atención. Una cosa que me llama la atención bastante... Bueno, y va a sonar un poco peculiar. Porque revisando toda la filmografía que tenemos... Obviamente ustedes dos con obras mencionadas. Bueno, tenemos mucho... Pero eso nos ayuda a que sea un poco más sencillo. Tenemos mucho lo que es la profecencia femenina que mencionaste hace rato. Por ejemplo, hacer una película con hombres fue como que un reto. Perdón, incluir un personaje masculino. Bueno, con tanta participación fuera... Fue como que un reto en este caso. Pero también es el manejo de personajes. Y yo creo que es algo que de repente se tiende a olvidar. Obviamente más en el cine más comercial puedes meter más actores. Sin embargo, aquí tenemos un cast que se puede decir limitado. Sin embargo, en ningún momento sientes que baja... El hecho de que esté una locación prácticamente en todo lo que llevamos de la película. Y cuántos personajes tenemos ahorita. Son cuatro personajes nada más. En ningún momento te está dando una especie de detrimento en lo que viene siendo la acción. Y de repente, a la hora de que uno le toca hacer, no sé, concursos de pitching y esas cosas. Entonces, me acuerdo en los casos de Canana, por ejemplo. Mándanos los pitches de guión y es literalmente una locación y tres actores. Y de repente se siente más como una limitante. Sí, claro. Pero de repente... La hora del teatro filmada. Exactamente. Pero sin embargo, aquí vemos lo que es una explotación. Pero pues es más que nada en el trabajo de las emociones. En el trabajo de... En este caso, el juego de roles que estamos teniendo se me hace pero tremendamente interesante. Tenemos ya cambios, por ejemplo, con tu mismo personaje. O sea, empieza con un personaje fortísimo. Y ahorita ya vimos por lo menos dos o tres matices. ¡No! Ya seas compu, soy mi compu. Ah, no. Y esta es la parte en donde... ¡Ay! Para hacer esas secuencias en donde una somete a la otra, tuvimos una asesoría de Aikido. De Pepe Navarro. Pepe Navarro, sí. Una Aikidoca. Una Aikidoca. Sí, además es profesor de... De música para cine en el juego. ¡Azulia! Y ahí ya uno se da cuenta que... Ya la lastimo. ¿Fue nada más la secuencia o si tuvieras... No, no, no. Fue solo la secuencia. No, estaba muy medido. Pura coreografía. Sí. Mira, Michelle siendo una actriz del CUT, la verdad es que sí les dan un entrenamiento físico muy riguroso, ¿no? Entonces sí... Físicamente tenía mucho control de los movimientos. También Tamara, ¿no? Y hay muchas... Había muchas escenas en donde había el riesgo de eso, ¿no? De pronto lastimarnos. Y no, según yo no ocurrió. ¿Entonces dónde se pone científica la secuencia? Ajá. ¿Sabes? Ah, sí, sí. Es... Ajá. Es un pentagrama, es una partitura. ¿Es el mismo, ¿verdad? Sí. Tu figura musical se repite... ¿Qué haces? Es como... La misma partitura. Pues un poco la explicación que ella le hace sobre el tiempo y las posibilidades de los universos que se repiten en el tiempo, ¿no? A través del canon. Y entonces ahí... Un poco ella... No, ahí sí. Oye, ya dale ¿Qué estás hablando? Ok, esto se me hace tremendamente fascinante y una pregunta y aquí viene obviamente para los dos porque ahorita antes de grabar estábamos platicando un poquito con Andrea y me echaron un rollo científico de que dije, ah, pásame el documental de donde lo sacaste porque sí quiero verlo Elegance Universe Exactamente, pero ahorita lo apunto Bueno, ya quedó grabado, ya de ahí lo sacó Pero por ejemplo, ¿de dónde salió ese planteamiento para relacionarlo con la música? El juego de realidades que te está hablando ahorita o de, incluso el juego temporal ¿Por qué la relación con la música? ¿De dónde fue esa idea? Fue una cosa muy fortuita, si quieres Yo tenía muy claro que quería que ella, por lo menos, aunque no quede tan claro si es cierto o no que ella alegara que sí viene del futuro Y una mañana iba yo manejando en el segundo piso y estaba oyendo Radio Universidad y estaba escuchando una pieza De pronto terminó Y la voz esta que dice el nombre de las piezas de música que escuchas en Radio Unam que es como una voz de mi hijita Dijo, no sé qué, bla, bla, bla Canon, no sé qué Y en ese momento fue así como que Claro, canon Canon es, o sea, como la pieza se cita a sí misma Se repite y se encima de alguna manera pero es como si la pieza musical estuviera haciendo un viaje en el tiempo porque está regresando a lo que ya escuchaste pero lo está replanteando Y de ahí me vino la idea de explicar el viaje en el tiempo a partir de una partitura Entonces fue como Justo esa palabra, canon Que además, cada vez que escucho canon pienso en un lente O sea, es como canon No pienso en música Si no pienso en canon Las cámaras Pero eso sí lo tengo claro Cuando fue ese momento en el que pasó eso O sea, fue como una epifanía O sea, con eso pues puede entender toda la película No, no me habías contado Sí, yo también tenía la idea de dónde había salido esa idea del canon, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo Para mí, cuando hicimos esta película y todo pues siempre sé como a buscar qué onda con el viaje en el tiempo, ¿no? Con que hable con amigos o gente que conozco que es físico y que se dedica a la teoría de cuerdas y a la física cuántica y así, ¿no? Entonces como que un poco yo preguntaba Bueno, ¿qué pasa? Y ellos me decían Es que en esta idea dramática podría haber O sea, en un viaje en el tiempo suponiendo que lo pudieras hacer La dificultad es que tú puedes llegar a cualquiera de las posibilidades temporales que existen O sea, no llegas al viaje en el tiempo en esta idea como cinematográfica de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante como en volver al futuro, ¿no? Sino que en este caso el viaje en el tiempo implica que Dina llegó a uno de los universos posibles de Ana Según ella Según ella Bueno, vamos a seguir Esto es muy interesante Sí, sí, sí Es muy interesante aquí como el cuidado que tiene el personaje de Hugo, ¿no? Para Sí, eso le da más Para acomodar su ropa O sea, va a ser algo horrible pero se encarga y se preocupa de colgar su saco y de que su galmé no se no se arrugue Y esto fue una idea de Hugo lo de los guantes de ¿Doctor conoceán esos guantes? Látex Más desde látex Fue una idea de Hugo eso no estaba en el en el yo Mira qué bonita imagen con el tono de piel de Michelle que marcha con el colchón Sí, sí Su piel que es blanco claro Y eso que dices tiene que ver con Donnie Darko también por ejemplo O sea, el viaje en el tiempo como como dices no diga hacia atrás hacia adelante sino como plantear que puedes ir a distintos Juego de posibilidades ¿no? Más bien Sí, o sea lo que a mí me gustaba imaginar era que el Walliston no está en el guión y no es de lo que queremos hablar pero para mí me funcionó para crear la la idea de mi personaje que es por mala fortuna esta chava llega a uno de los universos posibles más nefastos de este personaje y me gusta pensar en esta idea de que la maldad no es monocromática blanca o negra que existe un universo posible y paralelo en donde Ana sí era la persona correcta para que ella llegara a lo mejor llegó demasiado tarde al universo de Ana la agarra ya cuando su su desarrollo de vida la lleva a otro lado pero me gusta esta idea de pensar que simultáneamente a lo que estamos viendo ahorita existen otros universos paralelos en donde el desarrollo del personaje de Ana en particular que es el que a mí me tocó hacer es diferente es un universo en donde toma una decisión diferente y entonces su vida cambia y no termina ahí sino que termina en otro lugar eso es un poco lo que a mí me parece más dramática de este planteamiento a lo mejor no es cierto lo del viaje en el tiempo que está planteando Dina todavía no lo sabemos pero en esta lógica de seguir en el juego del personaje pues a mí me parecía como incluso como parte de la construcción decir que otras cosas pudo haber sido Ana si ya no se dedicó a esto en otro universo paralelo que es no sé a lo mejor es mamá o a lo mejor es una doctora exitosa a lo mejor es trabaja en la NASA o así como esas ideas de que habría pasado si mira aquí la luz es preciosa así me voy a seguir ligeramente al tema pero vamos retomando un poco y voy a hablar de cuentitos porque es la referencia básica de cuentitos me acuerdo mucho de cuando Mark Millar estuvo escribiendo el cómic de los Ultimates hacía mucho el juego con el personaje de Thor y en cierta medida había una especie de dualidad acá porque bueno el personaje de Thor te lo ubica como el cuata de la mitología y el dios del trueno y mitología nórdica y eso pero uno de los puntos con los que empezó a jugar con el personaje yo veo una especie de símil obviamente que está más desarrollado con el personaje de Mitch porque te jugaba mucho con la cuestión de que bueno el hecho de que él te lo cuente como si fuera la verdad no significa que sea verdad o sea él está viviendo dentro de una realidad que él mismo se creyó y jugaba mucho con la dualidad de que de repente te presentaban un científico sí o sea mi hermano literalmente está loco y él participó en un experimento que le dio ciertas habilidades eso es obviamente en género de cuentitos y con esos personajes pero sin embargo aquí también tenemos ese hablando del juego de realidades no únicamente se puede referenciar con lo que son las realidades dentro de planos tú mencionaste teorías de cuerdas múltiples dimensiones realidades paralelas o lo que sea sino también dentro de una misma realidad lo que tu cabeza tu percepción te está mostrando como una realidad entonces también aquí te está jugando con eso cierto hay una bien o sea en los ultimates si no mal recuerdo como que Thor es un hippie radical que se cree a él mismo su propia realidad pero a fin de cuentas si tiene todos estos poderes y le dan digamos los demás le dan la explicación de que es un experimento científico y pues él está convencido de que es el hijo de el hijo de del dios más poderoso de todos entonces pues en ese lado puede funcionar porque si no mal recuerdo incluso en los ultimates en el momento en el que Thor rebega su poder pues es precisamente simbra eso en los demás o sea como que a ver si es un experimento o si es un dios y depende ya más bien como de tú como lo quieras como lo quieras leer volvemos a hablar de unas luces que podrían ser incómodas pero que mencionabas hace rato de la que te llega como por detrás si aquí incluso si te fijas en la nariz se ve como transparente porque la luz es muy dura la luz de atrás pero sobre el trabajo de estética visual hablamos de tu personaje concretamente hace rato Andrea pero por ejemplo el personaje de Michelle ¿por qué esta referencia que es muy honda Tilda Swinton se acaba de una película por decirlo de alguna manera no diría región 4 porque está más blanca incluso que Tilda Swinton y la verdad me encanta porque es una es literalmente una presencia muy alien muy fuera de esta realidad que funciona tremendamente con el personaje ¿por qué ese aspecto visual? bueno creo que físicamente así en la vida diaria Michelle se parece un poco a Tilda Swinton cuando se caracterizó para ser alina si bromeamos mucho con eso con que le decían Tildita me interesaba por ejemplo que se planteara como que ella no estaba expuesta al sol o sea es casi una albina si creemos su versión también la idea de que hable muchos idiomas pues tiene que ver con que nadie no había forma de predecir en qué lugar de la tierra iba a acabar cayendo entonces pues tenía que estar como preparada para comunicarse con distintas regiones entonces tenía que hablar como los idiomas más mainstream del tiempo al que iba pero pues creo que el viaje en el tiempo le afectaba y hacer que se mezclaran un poco los cables y entonces hablar de distintos idiomas al mismo tiempo y también por ejemplo esta idea de que si ella viene de un futuro tan distante lo que queda del lenguaje humano como lo conocimos o como lo conocemos hoy en día como todo idioma va está en dinámico el cambio o sea todos los idiomas todas las lenguas son dinámicas no son estáticas entonces también esta idea de que lo que quedó del lenguaje humano fueron estos fragmentos de idiomas como que de alguna manera si creemos la versión de Dina de que ella viene del tiempo digo bueno viene de un viaje en el tiempo del futuro ella ella sería como el equivalente a estar viajando a conocer lo que ves un mito en vida esta idea mítica de la humanidad en la tierra antes de que todo colapsara donde todavía hay agua donde todavía la gente usa coches combustibles fósiles relojes todos esos objetos que para ella son solamente este elementos de una narración mitológica casi casi aquí ya todo se va al carajo y es que hablando hace rato ahora sí retomando yo para cerrar la idea estamos hablando tal vez de una época idealizada o de un momento como te prepararías y resulta que la confrontación con la cruda realidad pues como dicen los mejores planes este simple y sencillamente no pueden funcionar lo vemos con el mismo personaje o sea su frase no se supone que esto debería ser de esa manera claro exacto me encanta como se ve tan chiquita es que es muy chiquita mi gente el tamaño es chaparrita y Tamara pues es alta pero ves me encanta porque Tamara es súper fuerte se ve espigada alta delgada pero es súper fuerte los vecinos también la vecina del gato ¿qué tal? sí ahí está increíble como el efecto que tiene esta criatura en ellos o sea como esta idea de que ya llevan acostumbrados como a la a la decadencia humana y todo esto y que de pronto se topan como con este atisbo de belleza pura que no les teme que no los juzga que no les suplica que no y la fascinación que les que les genera ¿no? como pierden la cabeza por ella luego aquí tenemos un juego bien interesante con lo que es este lenguaje corporal o sea aunque son movimientos violentos amenazantes en este caso con una pistola hay un cierto toque de sensualidad la pausa en los movimientos o sea es una exploración tal vez de sentidos ya ese era mi comentario para que pareciera que sea de lo que estoy hablando ¿qué? ¿qué es eso? ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es lo que está haciendo? ¡ahí a limpiar tus chingaderas! ¿a dónde vas, cabrona? Pamela, ven aquí Vas a limpiar las chingaderas que hiciste Por una vez en tu vida te vas a hacer El responsable de tus mamadas No, espera Te voy a llevar, te voy a llevar a largo Sí te creo, te voy a llevar Nos tenemos que regar esto ¿Cómo? ¿Finalmente vamos a tener otra locación? Pamela Ese gesto Es brutal ¿Tú crees que esto se rica con dinero, güey? ¿Cuánto tiempo tuvieron de preparación para los personajes? Porque, bueno, yo sé que son distintos procesos Y distintos Ya vemos intensidad de los mismos Pero, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tuvieron con esa preparación Antes de filmación? ¿Como un mes y medio? ¿Tú crees? Sí, como un mes y medio empezamos a Platicar sobre los personajes Y realmente la última semana previa a filmar Fue cuando estuvimos como tal Ensayando, ensayando Pero sí, antes hubo mucho trabajo de improvisación Como de probar cosas Muchas de ellas obviamente no quedaron Se fue definiendo como ciertas cosas A partir del juego O sea, en principio siempre es un juego Como vamos a jugar a que tú eres Ana Y que tú eres Lina Y que haría Lina Y que haría Ana Y que haría Pamela En cierta medida Bueno, voy a hacer una conversación muy burda Pero me recordaría Tal vez un juego de dualidades No sé si lo hayan hecho con la preparación de actores Por ejemplo, con Frankenstein La criatura O sea, porque también es como que causa y consecuencia Lo que está pasando ahorita No lo habíamos planteado así Pero creo que Que pues sí tiene que ver con eso O sea, a fin de cuentas Son como Son parte de lo mismo Por eso son Ana y Lina juntas Son Ana y Lina Es como Como la misma cosa De alguna manera creo que se Encuentran y se espejean Porque ven Creo que algo muy perdido dentro de Ana Tiene que ver con Lina Creo que alguna vez hubo algo de De Lina en Ana Y como vamos a ver Pues acaba habiendo algo de Ana y Lina también Sí Nada más como referencia Y desde luego voy a hacer Shameless Clock Porque tengo que hacerlo de vez en cuando No sé si te acuerdas Raúl La primera vez que pudimos platicar En un hangout Que hablamos acerca de producción cinematográfica Me acuerdo muy bien Este Porque En la parte de atrás De donde estábamos grabando Bueno Tú desde tu casa Yo desde la mía Me acuerdo que tenías un papelito Con el nombre de atrás De Ana y Lina Estaba ya en preproducción Exacto Sí De hecho ese papelito lo quité El domingo Apenas De mi cuarto No, pues duró bastante tiempo Sí Te matan aquí O sea Espérame Ahí los cabrones en el futuro Los que los cargó la chingada Si quieren regresar en el tiempo para ver Sí Nosotros Podemos evitar la catatrofe Acabo de sentir bien feo por ella Por todas A mí sí me pasa O sea Yo obviamente sé que es una ficción No estoy loco Pero siento muy feo por Ana y por Lina Y sé que no existen O sea Sé que a Ana la inventó a Andrea Pero aún no sé si siento feo Como que me cuesta el trabajo De llegar a Ana de Andrea Pues sí Ay ¿Puedes volver a dejar el tiempo? ¿Por qué no? 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 Este es el momento de Como Vas a ir ahorita a Amy y Adam Vamos a explicarnos algo Acerca de lo que está en el piso Exacto No son manchas de café Exacto Pero lo padre es que Ana no la deja Que le explique Pero aparte Tiene que ver con su todo De su desesperación Porque incluso ella misma Está cuestionando Bueno ¿Puedes viajar en el tiempo? Es como que está buscando La solución fácil Pero no está dispuesto a agarrar Y usted está tratando de creer Entonces ¿Podrías volver a dejar? No ¿Podrías? ¿Por qué tú te equivocas? ¿Ok? Si te equivocas A lo mejor Sí se puede Totalmente ¿Y cuál es? Creo que Es la primera vez que Tiene una confrontación directa Con una consecuencia Tan fuerte de sus acciones Ana Ajá Sí Porque el tipo de reacción Me suena que Por eso tiene shock O sea Entonces lo que ella aquí hace Es pedirle Ana Búscame de nuevo Y aquí Dile que ella puede ser otra cosa ¿Ok? La definición como tal de paradoja O sea Un ejemplo muy claro Es precisamente Que si Ana le da A Dina Un objeto Para que Dina Se lo dé a Ana Cuando era el más joven ¿De dónde viene el objeto? ¿No? Entonces A mí eso me gusta mucho Que le da ese O sea El objeto podría estar pasando De una a otra De las Anas Para siempre Y el objeto iría envejeciendo Y sería la única prueba De que hay un viaje en el tiempo Pues Y de hecho Yo conservo esa medallita Esa medallita Fue un regalo De la mamá a Michelle Una virgencita Queríamos que fuera Un símbolo religioso Queríamos que fuera Esta confrontación De La idea De una persona Con una alta religiosidad Y una muy baja calidad moral Como suele suceder Sí Y una Una Alta religiosidad Como un salvaguarda Para poder Seguir haciendo el mal Exacto Si me arrepiento Pues entonces Ya no hay bronca ¿No? Ya Esa idea En la cuenta Nick Cave En 20.000 días En la tierra Dice que Él dejó de ir a la iglesia Para poder dejarla El linda Más o menos Se lo cuenta así Porque él decía Que cuando era un yonki Con que fuera a la iglesia Y entonces Se sentía mejor Porque ya pedía perdón Y sentía que Dios Lo perdonaba De lo que estaba haciendo Entonces cuando esa mujer Le prohibía ir a la iglesia Él es cuando puede dejar De ser tan adicto Pues Sí De hecho no sé Si a una película Más reciente Martin Scorsese La de Silence Sin quemarles Sin quemarles Pero hay un juego Con uno de los personajes secundarios Que aparece ahí Que es uno de los evangelizados De ponerle una característica en Japón Y precisamente la razón Por la que siempre buscaba A pesar de que tenía Esa persecución En contra de los misioneros jesuitas En este caso O los hermanos nazayistas O bueno Varios de las congregaciones Que subieron allá Se da muchísimo ese Ese juego Bueno Está una persecución Y de repente tienes Devotos Pero muy devotos Muy fieles Y uno que siempre es la constante Que se está presentando Y es por eso Es por la búsqueda No de redención Sino de que Pues perdóname ¿Por qué? O sea te voy a traicionar Pero yo sigo buscando Lo que es el perdón Ahorita llegamos Al nombre Y al impacto Exacto Siempre es eso ¿No? Hiciste lo mismo también Con la de todo el mundo Pero a todo el mundo Le puso el título Como a la mitad No saliera media hora Aquí sale prácticamente Al final Al final Un minuto Una hora trece Una hora trece Y esa escena Fíjate Esa escena que vimos ahorita Como de El asesinato de Raimundo Y este desenlace Técnicamente Fue una escena Muy difícil de filmar Porque implicaba El uso de sangre artificial Implicaba el uso De estopines Implicaba Los movimientos de cámara Tenía que haber gente De maquillaje especial Escondidos en el set Que además era un set Súper chiquito Y tenía que estar Todo coreografiado Para que cuando la cámara Volteaba a ver a un personaje Ellos salían Y arreglaban una cosa Ponían la sangre Se escondían Y entonces aparecía Entonces es como Una especie de Como de Ilusionismo ¿No? Te Éramos muchísimas personas ¿No? Y entonces eso era Todo el tiempo Como el rigor Que no se vea la sombra Que no se vea el pie Y la verdad es que Era como tan intenso Lo que teníamos que hacer Que yo creo que todos Entramos con una dinámica De ultra concentración Y de hecho salió rápido Porque además teníamos Muy pocos estopines ¿No? ¿Cuántos teníamos? Pero teníamos pocos estopines Entonces no podíamos repetir La toma muchas veces Pero además no la podemos repetir Porque realmente teníamos Ya una sola noche Para hacerla Y o sea Resetear esta toma Que eran Tengo como unos 27 minutos Reales Resetearla Tomaba una hora O sea Volver a poder hacer Era como bueno Hagamos otra Era bueno Pues vamos a prepararnos Para hacer otra Pero ordenar Limpiar Borrar la sangre O cargar O sea Nos llevaba por lo menos Una hora Y por ejemplo No teníamos presupuesto Para tener tres Este Vestuarios distintos De cada personaje O cuatro Que normalmente eso es lo que haces Cuando vas a hacer una escena De balazos y de sangre Tenemos uno De cada uno No había más Entonces Este Pues un poco El asunto era ese ¿No? O sea si se mancha La ropa de sangre Por ejemplo el traje De este De Raymulo Pues la pobre Mariana Gandía Era así de No Tenía que ir Con el Fabi Ya sabes Entonces en lo que Afuera del cuarto Lo que había era Vestuario Y existente de vestuario Así con sus Aspersores Toallitas húmedas Este Jabón Porque cuando cortaban Entraban en friega Para que no se marcaran La ropa La sangre artificial Para que Entonces sí Sí tenía un rigor Y según yo recuerdo Esas botas Están en mi coche Sí Eran mías Después de dos años Sí Eran mías ¿Vas a ver Peneración Tres en unción? Sí De Ana No, pues siguen siendo Tú ya Las doné Pues ya Úsalas como objeto Punto Ahora que sea bien Famosa a Marina Vas a decir Se rifan las botas Se van a subastar Exacto Las botas de Ana Que eran realmente De André Este Y va a llegar Y va a llegar La aparición Del señor Fiesco Eso me emociona Me entusiasma Camino especial Como lo hemos visto En otras obras Incluso en películas Del India María Recuerdo La última precisamente Ahí salió Si no recuerdo Y en todo el mundo Tiene alguien menos yo Desde luego En la librería ¿No? En el Museo Tamayo Ah, tienes razón Cierto En el Museo Tamayo Y en la librería Parece Julián Sí, sí, sí Aquí Julián No salió No Y bueno Estaban hablando Hace ratito Mientras ocurriera Todo el diálogo De Dina Y de Ana Sobre Sobre otra cosa Pero hay una parte En ese diálogo Que a mí me parece Como muy tremendo Que le dice Ana, a Dina Tu función Tu misión Es evitar catástrofes Yo O sea Si me matas a mí Vas a salvar Muchas vidas Creo que es el único Momento Como de conciencia real Que ella toma De De quién es Qué es Y a qué se dedica Y es suficientemente Cobarde Como para no poder Ejecutar ella Su propia muerte O sea Ella no puede Darse un tiro Y necesita que sea Dina La que La que la ayude Es como casi Le suplica Misericordia Y Así que Muerte rápida Indolora Por ejemplo Esto es muy chistoso Porque yo ya no vi Qué pasó Después de que De que salen Del departamento Yo ya nunca O sea Yo siempre estuve En el departamento Yo jamás Tuve contacto Ah Tú no has visto Lo de afuera No he visto Lo de afuera Ah Hay el mundo afuera Ya sé No fue tú nada ¿Tú no viste La toma de Fiesco? No No he visto Yo no he visto nada Esa es la primera vez Que la estoy viendo Esos calentadores viejitos Que me recuerdan A mi infancia Aquí Es que no había Donde se metió ¿Se metió a la cocina? No No, no había Donde se metió Por estar choreando Ya ves Estamos en el chorismo Pero por eso es para que Vuelvas a ver la película Y te escuches también En el comentario track No No ¿Por qué la selección De esos elementos De esas armas En particular? ¿O es nada más Porque son conveniencia? No sé No, la pistola Yo creía que fuera Una pistola muy grande Que se viera Gigantesca En las manos De a mí Que son muy Así como de feto Y ella necesita Un cuchillo Como herramienta No como arma Entonces por eso Toma ese Ese cuchillo De la cocina Y que es La primera vez que vivimos En el mundo exterior Sí, mira Eso es el edificio Las luces navideñas Era navidad Están dos viajes En el tiempo Exacto Ahí está Roberto Ahí tuvimos una gran fortuna De que pasara una patrulla O sea Funciona perfecto Que pase una patrulla Y no le importe Que a una niña Le esté pasando Una pistola De algún tipo Ajá Pero fue totalmente Portuito También Claro Y este Es el ambiente De la de Mundo Ajá Se vuelve a descomponer La patrulla Llevan cinco breaks Exacto Damn Y aquí tenemos Precisamente El juego de contrastes Entre el mundo interior Que habíamos visualizado Muy limitado Un entorno Muy claustrofóbico Digo Son obviedades Hablar de los encuadres cerrados Los juegos con Closops O incluso Extreme Closops Y de repente Tenemos Después de todo Este proceso Casi catársico Se podría decir Tenemos la confrontación Con la realidad Con el mundo exterior Y literalmente Se manda Un entorno verde Como Esperanzador Como gigantesco Yo lo entiendo Un poco Como Como que ahora Las posibilidades De Dina Son enormes O sea De pronto Se escapó de ahí Pero ahora El mundo le queda Grande Como que Qué va a hacer Con él Son posibilidades Todos son posibilidades Exacto Esta fue la primera secuencia Que filmamos En la película Sí Sin la gente Que estaba acampando Que se quedó La noche anterior Lo recuerdo muy bien Ya tenemos reservado Digo Qué chido Que llegara a despertar A los campistas Pobrecitos De los campistas Sí Mira tan bonito ¿Dónde es? ¿Es el desierto De los leones? No Los dinamos Ah Los dinamos Un hobbit Ah no ¿Verdad? Es que sí Michelle Tiene tamaño hobbit Es de mi equipo Somos del tamaño hobbit La ventaja es que aquí Tú no sigues El esquema de grabación De González Iñárritu Que él es muy Él es cronológico Todo a fuerzas Lo tiene que grabar En el orden Y por eso Está en pesadillaz Porque efectivamente Me acuerdo que esto fue Lo primero con lo que arrancar Empezamos con el final ¿O acaso al principio? Ahí van los corredores Ahí va el barito ¡Al barito! Ahí va el barito Oye, pero nadie corre ahí A esa hora Así No sé Está muy Me gusta mucho ese juego ¿No? Porque parece que está En un descampado Asolado Y todo En los corredores Está increíble ¿Qué tal? Por ejemplo Esa luz está muy bonita Porque se le ve casi La cara negra Y el pelo blanco Ahí cambia completamente Como la dinámica visual Me gusta mucho Ahí va a pasar Dan Campos ¡Oh! No, cortenlo Por favor En tres Córtenlo con cuchillo En tres Dos Uno Tan 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 Ahí va María José Jaramillo Que también sale ahora En la película Que estamos haciendo Contar el amor Contar el amor Falta el papelito Que diga Contar el amor De atrás de fondo Exacto Empecemos con sus trajes Sí Ahí va Dan Campos ¡Ese era va! Un momento glorioso Sí Y mira que no cobran regalías ¡Ay! 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 Sí tienen razón Es que su piel Se ve casi negra Se ve negra Y el pelo blanco Eso está muy bonito Se ve como si estuviera Canosa Y ya madrín No rubia Sino como gris Pero la de ese aspecto Entre místico Mágico No cómico Y no musical Porque es Volvemos a lo que es El manejo de Una estructura casi alienígena Pero acá ya es este No sé si decirlo como sagrado Místico Pero es muy interesante Cómo se ve Y el viento nos ayudó Otra cuestión fortuita El viento nos llevó Sí creo que a final de cuentas Podemos decir que este fue Un rodaje que tuvo muchas Mucha aventura Mucha suerte Sí Y una mezcla entre buena suerte Y mucho trabajo También creo que Uno puede definir La buena suerte Con eso La suerte llega Cuando estás preparándote Exacto Cuando estás listo Incluso Yo la verdad es que Desde que la filmamos Hubo un momento En el que dije Yo creo que fue Exactamente el cast Que tenía que quedar Exactamente el grupo De trabajo Que tenía que quedar Que a veces pasa Por cosas que uno No provoca Y que incluso puedes pensar Que fueron infortunios Y cuando ves El resultado final Te das cuenta Que en realidad Fue muy afortunado Todo lo que pasó previo En la preproducción Y en todo lo que fue Construir el proyecto Desde hacer la campaña De fondeadora Leer los guiones Este Como involucrarnos en él Creo que todo Tuvo Una razón de ser Yo le estoy Infinitamente agradecido En particular A Iliana Reyes Y a Ernesto Por haber creado Esto Por haber creído En este guión De 40 páginas Y que es Este Es un deleite Trabajar Con Ernesto Y con Iliana La verdad O sea Yo Ya es El segundo O tercer proyecto Que trabajo Con ellos Creo Y si es O sea Si es el tercero Porque es Estuvo Es Amadina Es Yo soy la felicidad De este mundo Y ellos estuvieron también Y la última De Julián Que es este Rencorta toda Rencorta toda Eso lo tengo pendiente Todavía No está todavía Por eso lo tengo pendiente Claro O sea Pero si Como estamos hablando De vejas en el tiempo Y eso Creo que para cuando Ustedes ya lo escuchen Ya Ya lo hice Ya Si Exacto Si usted está viendo esto Es porque ya existe Esa otra película Los rayos si fueron grabados ahí O es Diseños o no Ya no recuerdo Y ya perdimos para siempre Se quedó De Hobbit En el bosque En el bosque Creo que si tienen algo Como mágico Las personas Yo me reuso Como mucho El pensamiento méxico Salgo Cuando estás en una película Porque creo que si Todas las cosas Que tienen algo Con la magia Creo que los personajes Te Te marcan Y te afectan Que termine La verdad Que ya El personaje se va Pero No sé Yo siento que Digno a Marco Me hicieron mucho Me perdió En la oscuridad ¿Sí? No leío el mensaje No leío el mensaje Perro Perro González Sí Mira 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 Fue un placer Que se pudiera lograr Los derechos De esa canción La verdad ¿Quién tiene? Bueno Queda entre familia Me imagino La diversión de los derechos ¿O qué onda? Porque estuvo un canto peculiar Están con una disquera Ah Con los de Epigrama No Pentagrama 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 Es una disquera Que Pues básicamente Modesto López Y su familia Han mantenido A salvo De Pues a ver De un mundo Y Se han encargado De hacer Como un catálogo Un catálogo Casi antropológico De De esa música Que existe A pesar de todo Y no gracias a nada Y Pues ahí Pues es gracias A la generosidad De De ellos Este Que pudimos Meter la canción De Rodrigo En los créditos Y creo que Es la canción Perfecta O sea No me imagino Si Las películas En esta canción De La máquina del tiempo O sea Y además Como darle otra Otra dimensión Precisamente Al viaje en el tiempo Que no es como Tan glamouroso Ni tan Si no es como Doloroso Y descarnado Y es como El deseo De estar en otra parte Y aquí me acuerdo Un poco Bueno Voy a poner Tal vez una referencia Que tal vez muchos No ubiquen Yantreguil Es un Escriptor De ficción Que a mí me gusta mucho Y él por ejemplo Tiene la característica De que te mezcla Ciencia, ficción y fantasía Y de repente Él hablaba De De sus maestros Por ejemplo Al momento De tomar talleres De escritura Y le decían Que no Es que esto es imposible Que se pueda hacer O sea Tienes que definirte Por un género Y también dentro de eso De repente están como que No los clichés Pero bueno Los trups En los cuales Si vas a estar manejando Un cierto tipo de narrativa Tienes que irte por este camino Claro Puedes variarle Eso que ni qué Pero para el mismo espectador Es más fácil manejarlo Bajo algo que ya conoce Y mencionabas hace rato Por ejemplo Lo de referencias De Terminator Los que están viendo esto En video Traigo Yo trabajo en las industrias De Matt Brown Claro que sí Bueno De volver al futuro Líneas temporales Pero no es lo único Hablábamos Y de ahí viene la referencia Este La película De Looper Que te juega Con esos aspectos también La misma Que mencionamos hace rato La de Arrival Te juega con eso Pero con otro nivel Y aquí también tenemos Ese tipo de juegos Y por eso la canción Yo creo que va muy Muy ad hoc No porque sea tipo Viaje en el tiempo Región 4 Pero no necesitas Elementos de espectacularidad Todo el cambio Y toda la evolución O las mismas dimensiones Que es lo que tú Nos platicabas hace rato Andrea Son de una forma Más interna Y eso no significa Que tengan menos importancia A nivel personal Digo no porque Estén ustedes acá La verdad me gusta mucho Lo que es el trabajo final Me hace falta Volver a verla Otra Otras dos veces Ustedes también vayan a hacerlo Pero la verdad Es un trabajo Bastante Bastante bueno Así que mi reconocimiento Mi sincera felicitación Obviamente a ustedes Y a todo el equipo Y pues también Gracias por compartir Con todos nosotros Con los que estamos viendo esto La experiencia De Pues tener un poquito Que esa Esa cercanía Ya tenemos la historia Ya conocemos No los personajes Sino también las personas Que están detrás Porque esto Créanme que enriquece muchísimo Lo que es la experiencia Porque ver la película Pues uno puede ver Un archivito en cualquier lado No hasta en el celular Pero pues el cine Es una cosa Que es una experiencia Algo que se ve Entonces bueno De entrada Pues les agradezco muchísimo Por esto ¿A ti te gustó hablar? Sí Pues no sé Tengo que volver a ver Ahora sí Que alguien te esté Obligando a hablar Sin tener que hablar Y pues no quedé No entendiste No entendí A ver ¿Qué pasó ahí? No pero está Está muy padre Creo que A final de cuentas Este Una de las cosas Que me gusta mucho De esta película Es que Si se pudo llevar a cabo Si fue por todo el trabajo De las personas Que estuvimos involucradas Y producción En todas las áreas Pero también fue Gracias a A la gente Que decidió fondear Que decidió apoyar Este Como Dan Campos Como un montón de gente Y ya vamos a tener Las recompensas por fin Aleluya A mí mi abuelita Ya me dijo Mijica Exacto No así Lo que pasa es que No había cartel De la película O sea no podíamos Entregar postales Y pósters Porque no había cartel Pero ya hay cartel Ya vamos a entregar Las libretas Y todo eso Sí Sí porque por ejemplo Mi papá Pues a mí me da mucho orgullo Decirlo Que mi papá Aportó una parte De la pondeadora Para esto Este Familia Amigos Gente que yo no pensé Y me sorprendió muchísimo Que en algún momento Pues decidieron entrarle Yo nunca había trabajado Con un proyecto de fondeadora La verdad es que Incluso hasta me da Como un poco de vergüenza De pronto pedir dinero Así de Pues mochense Y hagamos Voy a hacer una película Y la verdad es que Independientemente De si me da vergüenza O no Lo que sea Te habla de que la gente Quiere ver Un cine Alternativo ¿No? O sea Si no se está produciendo De manera Este Frecuente Y constante Este tipo de cine Alternativo Pues Te da la posibilidad De fundeadora Te da la posibilidad De Independizarte un poco ¿No? Como de una industria Que puede llegar a ser Bastante Hostil Y sobre todo Al momento De levantar proyectos Pues que no son De directores Este Con Oscars Y así Este Pero que no por eso Son Son menos importantes O ¿No? Entonces me da mucho gusto También Como la audiencia Puede llegar a convertirse En parte Proactiva De Cómo se hace El cine ¿No? No solo lo consumo Sino que también Le retribuyo Es como un círculo Muy interesante Entonces También Creo que es importantísimo Que se reconozca El esfuerzo De todas y cada una De las personas Que aportaron Desde 50 Hasta 5 mil pesos Porque ese trabajo También está ahí O sea El que pudiera haber Estopines El que pudiéramos Tener alimentación En el rodaje El que pudiera haber Este Un buen maquillaje ¿No? Ciertas cuestiones Que ahora Que ya los ves Terminadas Dices Esto es gracias A que alguien dio No Y la verdad es que Digo no sé Cómo la ves tú Pero No parece Que se hizo Con los 70 mil pesos Que conseguimos En Fondear ahora ¿No? O sea La verdad es que Pues está así Porque toda la gente Trabajó Sin cobrar Y Hizo lo mejor De 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 Su experiencia La usó Para Para hacer esta película Sí Un placer La verdad Creo que al final de cuentas Siempre Siempre la he descrito Como la infanta terrible ¿No? Este Y creo que Cumple completamente Con esa Con esa misión Y esa expectativa Es bella y atroz Al mismo tiempo Porque si tiene Una belleza Muy misteriosa Muy oscura ¿No? Y luminosa Al mismo tiempo Y Creo que es Un tipo de belleza Que muerde Y finalmente Ya para que todo Se vaya a dormir Creo que El fin de cuentas Todo el cine Tiene que ver Con el tiempo ¿No? No sé Siempre Es como Hacer algo Y moldear Ese pedazo de tiempo Que estás Filmando Y este pedazo Y este pedazo de tiempo Que está ahí De nuestras vidas Se quedó pues O sea Fue moldeado Pero está ahí Y revives Y la vuelves a ver Y es como algo Que no va a Volverse a repetir Tal vez creo que A lo mejor Eran mejores días En general Y están ahí Para siempre Pues si es como lindo Pensar lo que Éramos las personas Que hicimos la película En ese momento Y ya nunca vamos a ser Y bueno Con esto Terminamos nuevamente Les agradezco muchísimo Por el tiempo Y la presencia A los que nos estuvieron Acompañando con esto Este Pues gracias por hacerlo También En serio que Esta es una película Que parte del ejercicio De este commentary track Es presente Para que vayan a ver la película Pero nuevamente Es para que después Lo puedan disfrutar O sea Primero vayan a ver la película Desde luego Si escucharon esto Bueno es un experimento Muy interesante Escucharlo antes de ver la película Porque afortunadamente No es poliamos Prácticamente nada Si no me fue a la memoria Nos pusimos hasta hablar De cuentitos Pero al final de cuentas Y tiene que ver Con lo que mencionaban Hace unos momentos Particularmente tú Andrea Que es el tipo de proyectos Que al final de cuentas Se lograron Gracias a la participación De la gente Y esto desde luego Se va a tener que ver reflejado Recomiéndenla Cuando la vayan Ya en cartelar regular Porque de eso Influye mucho Para que puedan seguir Este tipo de proyectos De entrada Me da muchísimo gusto Saber Que ya se rompió El trauma mexicano El esquema De la ópera prima Y de ella no pasa Ya vamos por una tercera película Lo cual me da Un chingo de gusto La verdad Sobre todo porque Es un talento Que parece que Estoy dando por cebollazo Por la verdad Créanme que lo creo Lo siento Un verdadero talento Y la verdad Que bueno que se siga Explotando Y que se siga produciendo De esta manera Realmente muchísimas gracias Y a todos los que nos estuvieron viendo Y escuchando Música Música Gracias por ver el video.